La cosa mal hecha que él haga, no la defienda. No te vayas para el infierno junto con él. No te diciendo tú esa plebería, que ya tú no eres comunicador. Tú eres un demonio, Tolentino. Nelly Latin Restaurant. Con mi hijo. Junto con mi hijo te has convertido en un demonio. Deja esa plebería. Ve a la iglesia. Pídele perdón a Dios. Demonio. Bendiciones. Miren. Todas estas cosas que están sucediendo con Alofoque. Todo lo que está sucediendo con Alofoque. Es algo que tiene que suceder. Bendiciones para todos. Y le voy a decir algo más. No crucifiquemos Alofoque. Alofoque. Aunque él tiene un grupo de comunicadores. Aunque el muchacho está haciendo cosas aberrantes. Muchos de los comunicadores de él, que son mis amigos, están incurriendo en la imitación de la aberración. O sea, ¿qué te digo? Yo trabajé un tiempo con Gómez Díaz. Pero yo nunca iba a defender las cosas incorrectas que Gómez Díaz hiciera. O sea, te digo algo. Atención Tolentino, como dicen los haitianos. Atención Tolentino. Santiago Madriaz te paga un salario para que tú labores como periodista, como comunicador allí. Y la labor de un periodista, y eso lo has dicho tú, es hacer comentarios objetivos. Atención Tolentino, toma para ti. La labor de un comunicador, hermano mío, es hacer comentarios objetivos. Tú no estás obligado a defender las aberraciones y las cosas que no son correctas que haga Santiago Matías. Cuando te digo esto, te lo digo porque ese muchacho, Santiago Matías, yo tengo que defenderlo en cualquier escenario que pueda defenderlo, porque yo tengo un compromiso sentimental con Santiago Matías. Ese muchacho a mí me dice, papá. Y si alguien a mí me dice, papá, yo trato, hermano, si yo pudiera agarrar a los foques y sacarlo de ese camino y ponerlo en otro, yo lo hiciera. Ahora bien, aquí yo no vine ni a crucificar a nadie. Porque yo mismo se crucifica, ni vine a defender a nadie. Solamente vine a hacer un comentario y voy contigo. Primero voy contigo, Tolentino, con los muchachos amigos míos de ahí, de todo el radio, por cada uno de ellos que le toque. Y esto lo estoy haciendo a pesar de que con este comentario pueda ser de que yo llame a un Ariel Santana, que es mi amigo. Oye, yo quiero que tú me des una entrevista para el perseguidor. Y me diga, no, porque tú dijiste cosas contrarias a lo que nosotros estamos haciendo. No es que a mí no me importa lo que diga este, ni lo que diga el otro, ni lo que diga Tolentino, ni lo que diga nadie. Yo no vivo aquí porque fulanito me dio una entrevista. Y si yo tengo que hacer un comentario, lo hago, aunque le pese al demonio y a toda su compañía. Pero atención, Tolentino, voy contigo. El hecho de que tú seas empleado, hermano, mira, esto yo no lo estoy haciendo para denigrarte, ni para humillarte, ni para nada. Lo que pasa es que las cosas aquí hay que hacerlas públicas, porque de eso es que se trata. ¿Por qué? Porque si yo te llamo a ti aparte y te lo digo, te estoy dando un consejo, después todos los otros Tolentinos que andan por ahí no van a recibir el mensaje. Por eso yo le estoy dando este mensaje a Tolentino y a todos los otros Tolentinos. Tú no tienes que caer en el mismo error que incurre el que te paga. A ti no te pagan para cometer errores. A ti te pagan para comunicar, hermano. Si a lo foque, por su forma de ser, que yo sé que ese muchacho a la larga, por cada paso que da, es estrategia para conseguir view. Hace cosas que no son correctas. Tú no tienes que defender eso, hermano. Y tú puedes hacer silencio, hazlo. No te una al corro de venir a acabar con el hombre. Como en el caso, por ejemplo mío. Escúchalo, me lo voy a decir, Tolentino. Porque tú no tienes ningún parentesco con Santiago Matías. Yo sí. En el caso, por ejemplo, todos estos días. Si usted mira mi canal, escuche bien. Si usted mira mi canal, ve que los views no están tan florecentes. ¿Por qué? Porque si yo no hago perseguidor, no entrevisto acá, no entrevisto acá. Las cosas no funcionan. Porque así es YouTube. Si tú te sales un poquito de la línea y yo he estado haciendo predica y cosita. O sea, las cosas no son bien. Sin embargo, yo tengo tres o cuatro días que yo no hago video hablando. O sea, un amigo me puso un comentario. Habla de Arofoque. Prito o tres o cuatro días viendo el lío, viendo el problema. ¿Y qué yo iba a hacer? Montarme en la ola para buscar view. Dice, voy a buscarme una view. Déjame hablar de Arofoque. No, que yo no estoy equivocando view. El que quiera escuchar, escuche bien, hermano. Hermano mío, los que estén en este canal. Por eso yo no le pongo a este canal. Ustedes no van a ver que suscríbase. No. El que quiera que se suscriba. El que crea que este canal le beneficia. Y esté escuchando cosas que le sean útil para su vivir. Bueno, pues que escuche el canal y que incluso se suscriba. Pero yo no te diga, suscríbase a la mala. Ah, no, hermano mío. Yo aquí no estoy buscando view. Porque tengo tres días mirando el lío de Arofoque. Y yo no me monto en esa ola. Yo estoy haciendo este video ahora. Porque tendí propicio mandarle un mensaje. No Arofoque, porque ya Arofoque no va a cambiar. Arofoque está prácticamente. Y entonces lo voy a decir. Y perdóname. Perdóname, mi hijo, porque te lo voy a decir. Tú ahora estás siendo un instrumento del diablo. Te voy a explicar lo que representa eso de tú coger a Cristo. La cruz de Cristo. La crucifixión. Para meterlo dentro de la búsqueda de lo view. A ti te está pasando lo mismo que muchos evangélicos que yo estoy viendo por ahí. Que están buscando view con el Señor. Están buscando dinero. Eso se llama apostasía. Tan igualito que los grandes predicadores que se hacen multimillonarios. Por medio a un templo y a un grupo de congregaciones. Están manipulando gente para que vayan hacia ellos. Y a través de eso view enriquecerse. Pero cuando tú lo haces y utilizas la cruz de Cristo. Entonces tú. Tú sabes que tú le hiciste un regalito a Satanás. Eso es para ti, Santiago. Sigo con Tolentino. Mira a Tolentino y a Ariel y a todo lo que están ahí. El hecho de que ustedes se han empleado de Santiago Matías. No están obligados a irse para el mismo infierno que mi hijo se está yendo. Mi hijo. Pero te está yendo para el infierno. Si tú quieres llámame para decirte. Llámame para decirte. Yo trabajo con tu papá hace 15 días en Loren. Fui y lo visité. Y dime una vuelta. Y hablamos muchísimo porque es mi amigo. No para buscar view. No es que para entrevista. No. Lo entrevisté una vez. Pero fui a hablar con él. Y hablamos y gozamos porque es mi amigo. Hermano mío. El hecho de que él se esté yendo para el infierno. Ustedes por cuantos se van a ir para el infierno también. Porque es un infierno. Óyame lo que les voy a decir. Es que ustedes no saben que es lo que está pasando hermano. Es que todo el mundo. Todo lo que estamos consumiendo. No lo de Santiago Matías. Porque aquí tampoco podemos decir que solamente es generación a los foques. Ellos no pusieron eso para buscar más view. Pero no es generación a los foques. Hay toda una generación de gente mala que son los que están sirviendo con la cuchara al pueblo de mentira, de manipulación, de aberración, de cosas de destruir reputación. Tuve un grupo de canales de YouTube que cada vez que ponen un título lo que ponen es una mentira para destruir reputación. Entonces, cada quien que tenga ese tipo de canal y que lo esté haciendo con el objetivo solamente de conseguir dinero y view. Bueno, pues está creando un infierno y está arrastrando no solamente a ellos. Si usted es un adicto, escuche bien, si usted es un adicto a ese tipo de contenido, usted está captando la información que ellos, que ya están perdidos, que están perdidos, están en este momento. Ya ellos han pactado con Satanás. O sea, es un pacto con el diablo. Bueno, el buscar view, 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 para ganar dinero, 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 en base a la mentira, 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 manipulación, es un pacto con el diablo, hermano. Y vuelvo y digo, no quiero decir que solamente mi hijo a los foques haya pactado con el diablo. No, no, no. Todo también lo que lo sé, lo que lo que son seguidores aférrimos. Vengo, vengo, después vamos a hablar de lo de Tecachi, no quiero tirarme por de Tecachi. Pero ustedes, a los apóstoles, a los discípulos de Arofoque, que están ahí, que muchos de ustedes creo que van, pueden incluso hasta ir a la iglesia. No tienen por qué condenarse con él. Trabajen, hagan comentario objetivo. Hagan su trabajo, pero no incurran en defensa, en defensa inmorales. Porque cuando usted me dice que alguien está en una guerra, eso de la guerra de Santiago Matías con la comunicadora, de que ella lo está demandando, eso que se vaya a los tribunales, no se metan en eso. Yo trabajé con Gomedía 30 años. 30 años trabajé con Gomedía. Y no estoy trabajando ahora porque no quiero, porque no quiero. Alguay trabaja allá, mi compañero, ahí esa gente no nos desechan a nosotros. Yo no quiero trabajar allá, trabajé con Gomedía 30 años. Pero yo nunca me involucré, escuche bien, yo nunca me involucré en defensa de la guerra que Gomedía tenía con un grupo de gente, de periodistas y comunicadores y políticos. Yo nunca vine en la comedia a decir, señor, una vez te dieron en la comedia con Julito Jacín, yo nunca oí, mira Julito Jacín. No. Yo estaba ahí para hacer chistes y hacía comentarios y comunicábamos con los chistes. Comunicábamos con los chistes. Pero yo nunca defendía, nunca me metía en ese tipo de defensa porque eso era un problema de ellos. A mí no me pagaban. A ustedes no le pagan para estar defendiendo a los foques. A ustedes le pagan para comunicar. Además, porque ustedes tienen que defender cosas incorrectas, cosas inmorales. Porque ustedes, si ese suerdo que ustedes están ganando, esto, mire hermano, esto es con toda conciencia, que se lo estoy diciendo. Porque ya ustedes no son comunicadores. Son ratones pagos. Lo que ustedes son, ratones pagos. Y si quieren, no me lleven a su canal. Si quieren, nunca me de una entrevista porque esto que no estoy haciendo para desigrarlo, ni para buscar un que me importa, mire, el que vea o que no vea. Esto que con todo corazón se lo estoy haciendo para que esta gente varíe. Cuando yo comencé a ver, escuche bien, cuando yo comencé a ver el comentario de Tolentino, lo vi un ching y él comenzó a decir tantas preverías y tantas malas palabras porque ya él es un alofoque 2.0 en prevería. Dijo cosas que yo no podía escucharlas porque iban con gente. Y ahí es donde hemos caído. En el que ellos están. En ellos están. No la generación de alofoque, no. Porque son muchos otros más. Están porque también habían aquí unos pseudo intelectuales, periodistas y comunicadores que eran más plebes que alofoque. Y que no voy a mencionar su nombre porque muchos fallecieron. Que fueron los que introdujeron la plevería y la mala palabra a la radio y la televisión. Yo me resisto a creer que eso que dijo Tolentino, atención, Tolentino, fuera el radio nacional porque la plevería que dijo yo creo que el espectáculo público debiera de cerrar el programa hoy mismo. Perdónenme, mis hermanos. Pero si ustedes fueran el espectáculo público estuvieran contemplando lo que yo estoy diciendo. Porque acá y cada cual tiene que hacer su trabajo. Lo que pasa es que las instituciones aquí en este país colapsaron, son títeres, son cómplices de la maldad, del engaño, del odio, de la traición y del mismo Satanás. Es una doctrina que ellos están llevando. Una doctrina de maldad, una doctrina de vamos a buscar view a costa de lo que sea. Utilizan, utilizan los pletos de ellos mismos y entre ellos mismos para generar más views y más dinero. Es una locura lo que está pasando en este país. Pero que no me digan a mí ninguno de los que están ahí que son empleados de mi hijo Santiago Matías, porque es mi hijo, lo tengo como mi hijo, porque lo que estoy haciendo es algo para que analicen y mediten, para que se den cuenta qué es lo que está pasando con ellos. Porque están yendo hacia la condenación eterna, todos los que son cómplices y los que lo siguen y los que lo apoyan. Este equipo se ha convertido en un galofoque. todos ellos son alofoque. Pero no solamente todos ellos, yo les voy a decir algo más. Todos los fanáticos, todo lo que cuando prendemos un celular, lo primero que vamos a buscar alofoque, somos alofoque. Yo, yo de verdad tengo como, yo le pregunté, alguien me dijo, ayer, ¿por qué tú no vas a hablar? Hace un video de alofoque. Me dijo. Y yo le dije, cuéntame la historia, ¿qué es lo que está pasando con alofoque? Me dice, no, porque él mandó un dinero para, mandó un dinero para la ciudad colonial, dijo que ahí había, y se mandó un grupo de gente. Eso es diabólico, eso es Armando Multitud y Armando Lío por view y por dinero. Ah, no, que también él se crucificó, digo, está jugando una mala jugada. Eso me lo está contando el amigo. Yo lo estoy viendo en redes sociales, porque de verdad que me salí por un momento. Estoy con mi mamá tranquilo, mi mamá estaba muy mayor y yo digo, ella no te enferma ni nada, ¿por qué no estar con mi mamá en este tiempo? Guau. Y el tipo comienza contando por qué es lo que está pasando. Él lo demandó una muchacha, digo, no, eso es parte del teatro y de la estructura. Él hace eso para conseguir y generar un amigo. Si el tribunal lo condena, él lo paga como tecache, que todo el dinero que ha gastado en la vega, eso lo genera, porque le pagan por caer preso aquí en este país. Cuando Rechi RD salió de la cárcel, ha ganado más dinero que todo el dinero que se ganó anterior a ese, porque todo le sube. Onguito cuando salió de la cárcel costaba más dinero que lo que él era. Omeja cuando salió de la cárcel. De eso es que se trata esta sociedad podrida, dañina y perversa en la que estamos viviendo que a mí me da vergüenza porque yo viví otra generación y estoy aquí haciéndole un llamado de la atención y diciendo atención tolentino, atención tolentino, soy un seguidor tuyo porque tú sabes que te quiero, porque me encontré contigo con el amor que te traté, pero tú no eres el tolentino ni la sombra del tolentino, tú eres un títere del enfoque. Estamos aquí en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene a dónde? 215 Wiccan Avenue Middletown Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 215 Wiccan Avenue en Middletown, New York 10, 09, 40 por si se lo voy a la dirección. La mejor comida quioya con el mejor sabor. Y cualquiera puede ser títere y yo también soy un títere de él si tengo que defenderlo. A veces yo lo defiendo de mucha gente pero no un títere para defender lo mal hecho. La cosa mal hecha que él haga no la defienda, no te vayas para el infierno junto con él. No estés diciendo tú esa plebería que ya tú ya tú no eres comunicador, tú eres un demonio tolentino. Tú lo que te has convertido en un demonio junto con con mi amigo junto con mi hijo te has convertido en un demonio de esa plebería ve a la iglesia pídele perdón a Dios demonio voy a hacer otra segunda parte bendiciones. Atención mi gente querida mi gente bella le habla Jonás Sabiñón tu animalito en cabina de aquí desde Power 13 la más dura de New York para invitarle a que persiga a el perseguidor Felipe Peña por YouTube persigue a el perseguidor Felipe Peña por YouTube te lo digo yo Jonás Sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde Power 13 la más dura de New York persigue a el perseguidor Felipe Peña por YouTube te lo digo yo Jonás Sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde Power 13 la más dura de New York venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant un lugar distinguido con un ambiente exquisito Nelly Latin Restaurant situado en el 400 Main Street Poquis teléfono 845-486-5166 Nelly Latin Restaurant Panadería y Repostería La Amistad donde usted encuentra la mejor artesanía en el sector de Millentown New York en el estado de Millentown New York está en la 136 North Street Millentown New York teléfono 845-341-0325 Panadería y Repostería La Amistad Estamos aquí en el Restaurante Don Julio un ambiente distinguido para personas distinguidas si usted viene a Nueva York y viene ¿a dónde? 215 Wiccan Avenue Middletown Don Julio Restaurante Don Julio Restaurante 215 Wiccan Avenue en Middletown New York 10-09-40 por si se lo vio de la dirección la mejor comida criolla con el mejor sabor aquí tiene el VIP del Restaurante Don Julio este es el VIP del Restaurante Don Julio cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del Restaurante Don Julio ya usted sabe ¿ya comió amigo? todavía ¿está comiendo su comida? ya usted sabe atención por fin todo barato y fiao en Ponaz 41 a matre tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante muebles comedores huevos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown New York y en la 450 Main Street Pochisi New York 12601 teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260 Si te duele la cabeza Nebel Pain Si te duele la rodilla Nebel Pain Si te duele la espalda Nebel Pain Si te duele la cadera Nebel Pain Para el dolor y la inflamación Nebel Pain es la solución Nebel Pain Deja que te toque Nebel Pain